El 18 de julio de 2019, un sujeto enloquecido entró a los estudios de Kyoto Animation, un gran estudio de animación japonesa, y lo llenó de gasolina y le prendió fuego. Así acabando con la vida de 36 personas e hiriendo a muchas más, incluyendo al mismo. Aoba Shinji, quien fue el responsable por el incendio y sus secuencias pérdidas humanas en el estudio de Kyoto Animation en 2019, después de varios años de estar en procesos legales, por fin fue sentenciado a la pena capital. Este resultado tardó algunos años porque los abogados del criminal alegaban que gracias al estado mental de su cliente, debería limitarse su sentencia de ser encontrado culpable. Pero al presentar el caso al juez, este tomó todos los cargos y sentenció al acusado a la pena capital por el fallecimiento de las 36 personas que fueron víctimas a causa del incendio provocado por él. Todo este caso fue una terrible tragedia, todo provocado por un sujeto que, según él, el estudio le había plagiado su trabajo. Por lo menos 73 personas y el estudio le tomó algo de tiempo volver a estar de pie, aunque las pérdidas humanas jamás se recuperan. Al final del día, no todas las personas están de acuerdo con la pena de muerte, pero de lo que sí podemos estar de acuerdo es que fue un horrible ataque y que nadie desea que esto pase de nuevo. ¿Pero qué opinan ustedes acerca de esto? ¿Creen que la pena de muerte fue justificada? ¿Creen que la pena de muerte fue justificada?